Trae un Monterrey, gracias por prestarnos esta moto, ya la reseñamos en el piso de ventas pero llegó el momento de poner la prueba, no en extremo, vamos a dar unas vueltecitas aquí en la zona sur de Monterrey para ver qué tal funciona, qué tal responde en los 400 centímetros cúbicos si trae buen torque, lo que me preocupa un poquito es el asunto de la altura pero creo que vamos a sobrevivir, ya hemos conducido motocicletas que no son exactamente para alguien que mide 1.20 y pues esta es la moto demo, si ustedes quieren venir a probarla, enamorarse de ella a quien trae un Monterrey lo pueden hacer esta no sé cuántos kilómetros tenga, no creo que tenga más de mil porque ya tiene varios días que la han prestado a la raza y pues ya acá se ve distinta alguien decía en los comentarios que les hubiera gustado más que el Mofle estuviera por aquí arriba para que cumpliera con la estética de un Scrambler y es cierto, es buen punto a señalar no me molesta ahí donde está pero si se vería más cremoso que estuviera por acá con un Scrambler regular de las que venden Triumph pero no está mal no está mal, vamos a echarle el vistazo es una llave regular, no es de presencia lo cual hubiera estado chido pero pues es una moto entre comillas económica yo creo que dijeron los de Triumph si quieren barata pues les ponemos una llave normal no pidan de más raza, no pidan de más vamos a ponerla ok, tiene le queda combustible para 260 kilómetros si está bien yo la voy a mover como unos 3 o sea, nada déjenme decirles que siempre siempre me ponen muy nervioso manejar una moto que no es mía y me pone el doble de nervioso conducir una moto que es nueva que es de la agencia porque pues si le pasa algo al menos tengo que pagar el deducible y de una moto nueva por más económica que sea no creo que sea barata no creo que sea una cantidad menor ahí está es una moto muy alta pero usé los estribos para subirme a ella ok ahí la enderecé y no he quitado la patita lateral ok vamos a ver nunca la había escuchado prendida son 400 centímetros cúbicos bueno casi 398 creo si no si no recuerdo mal pero el sonido me recuerda a una 250 el sonido falta ver la potencia yo creo que si le tendría que abrir un poquito más los escapes aunque el espíritu de una de una Scrambler no es que sea muy ruidosa pero me gustaría que sonara un poquito más me gustaría que sonara un poquito más pero pues es cuestión de gustos no ok vamos a darle un tope si trae potencia me sorprendió un poquito ese asunto de la acelerada inicial vamos ajustando los espejos para que no haya problema oigan no he acelerado mucho no le estoy dando rápido pero si se siente el torque que tiene si se siente que trae trae power trae trae potencia es una fiera es una fiera ahorita vamos a incorporarnos a la avenida no suena como una 400 pero ya dándole se ve que trae trae con queso esta cosa ok aquí hice una pausa para reacomodar en el micrófono y estoy parado de puntitas de puntitas pensé que que iba a ser un problema pero o sea el mantenerme en un alto por ejemplo y no realmente no es un issue que me moleste ok vamos a darle los cambios entran muy fácil como cuchillo en mantequilla es una moto muy ligera vean estas maniobras que no son recomendable hacerlas pero es para que se den una idea de de lo ligera que es esta moto tiene un peso significativamente bajo que a ver aquí es un alto uno y uno hoy hace mucho calor en Monterrey me vengo asando estamos a 33 grados ha habido días peores pero y hay algo de viento lo cual me está alivianando mucho pero me voy asando me voy asando porque además voy a muy baja velocidad tratando de de entenderle esta moto de acostumbrarme a ella a la respuesta que tiene así de breve es un gran torque tiene mucho torque sí o sea responde responde a la primera está de mírame y no me toques eso es bueno creo yo me sorprende la verdad es que uno se deja llevar por el sonido de la moto dices se oye se oye chiquitilla pero la verdad es que las apariencias se engañan las apariencias se engañan y ahora un dato que les voy a comentar digo no llevo ni un kilómetro conduciéndola es el asiento no sé si no sé si sea el asunto de que está nuevo y le falta moldarse a donde termina la espalda o ya sea así de rígido porque está muy duro pero tampoco es una moto de paseo 100% es una moto scrambler digamos en la familia del doble propósito pero si siento que está un poquillo durillo a lo mejor porque está nuevo número 2 sobre el asiento yo le pondría uno más delgadillo tiene mucha altura el asiento incluso ahí podrías ganar un poquito más de confianza poniendo un asiento más delgado ya podrías pisar con mayor seguridad el pavimento pero no sé si romperías el espíritu del scrambler al sentirte que vas un poquito más chopper no es para eso esta moto no es para eso voy en una lateral por eso voy a baja velocidad para aprovechar y hablar si me meto a los carriles principales tendría que concentrarme al 100% en mi conducción y no hablaría demasiado pero ahorita ahorita le metemos galleta ya de regreso la moto la verdad es que es muy ligera quiero ver si roba miradas ojalá y haya algún punto donde es que hoy es día de azueto y la gente va pensando en divertirse no en ver a Cusoa González en una moto 2024 ahí metí tercera debí de bajar a segunda pero respondió bien gracias gracias tiene los cambios muy cortitos muy cortitos siento yo que si le podría dar más meter segunda hasta que lleguemos a 60 70 kilómetros por hora pero la estaría forzando creo yo que la estaría forzando ahorita lo vamos a ver un poquito más en la avenida en la avenida principal ahora son 6 velocidades entonces está bien número 2 te tienes que acostumbrar a la distribución o a la interfase del velocímetro que viene combinado entre digital y análogo con el clásico reloj o manecilla que ágil es es muy divertida en apariencia es muy divertida ahora es una moto nueva todavía tiene que pasar el asunto del asentamiento del motor no le quiero exigir mucho y recordemos que no es mía entonces no quiero tronarla no quiero que nada le pase porque no la quiero pagar pero me parece muy ágil es muy ligera miren esto siento que siento incluso que es más ágil que la shotgun 650 obviamente porque trae un motor más pequeño pero aún así es muy divertida estos movimientos no los podría hacer tan fácil ni siquiera en mi moto que tampoco es una super moto pesadísima la neta estoy buscando un espejo para verme en el reflejo quiero ver como se ve eso es importante la imagen que reflejes como le dices al mundo soy un biker no soy un motociclista regular soy tiracrema soy tirachopo la posición de manejo me parece bien lo que esperas de un scrambler bien a ver si hay algún lugar donde podamos exigirle un poquito más no tanto en la potencia no es una moto para correr recordemos que son 400 centímetros cúbicos no es para alcanzar altas velocidades no es para eso ahora es una cilindrada media podríamos decir que sí te permitiría hacer viajes yo creo que sí hay gente que ha viajado en 150 bien bien me gustó esa curva aunque no la hice a gran velocidad me gustó vamos a ver vamos a ver saben que la levanté a 80 kilómetros por hora fue mi tope porque la estoy conociendo la moto cualquier persona que se suba a una moto que nunca ha manejado y que le exija demasiado pues no debería ser considerado un biker es un tipo irresponsable además yo no soy un piloto de carreras yo soy un motociclista al que le gusta esto como recreación como distracción y me gusta probar motos de todo tipo porque me encantan las motos habrá youtubers que hagan esto para pasarse de lanza con las máquinas yo no mi canal está dirigido para quienes les gusta salir de vez en cuando con los amigos solo tomar carretera pasearse en la ciudad como hoy que no hay mucho tráfico conocer amigos conocer lugares distraerse ya se calentó ya se encendió el el radiador el abanico del radiador es extraño porque si hace calor pero tampoco tanto y no le he exigido demasiado como para que se caliente vamos a ver esta curvita aquí se está prendido el abanico del radiador además ando explorando esta zona de la ciudad porque hace muchos años que no venía para acá por aquí estudié yo y como y y y y la suspensión está bien no es espectacular pero siento que está bien tampoco he encontrado un spot para meterle galleta en una especie de up road no la voy a llevar a la carretera no la voy a llevar al monte vamos a ver si por aquí uy que recuerdos por aquí aquí está la facultad donde estudié donde me gradué de licenciado en comunicación cuantos recuerdos cuantos recuerdos unos años después fui maestro de esta misma institución que felicidad sabe que empinado está aquí esta bajadita ay wey ay wey lo logré lo logré si en el carro me daba miedo ahí eso y ahora como voy a salir de aquí madres cabra por ahí o no madres lo dejaron bien justo y salimos vamos a ver si la bajada está buena si si yes lo logramos eso jamás lo hubiera hecho en mi Iron 883 que divertido fue eso es más en mi moto en una moto más bajita por supuesto hubiera topado ahí hubiera dejado media moto al pegar con el cordón de la banqueta esta como si nada es una moto doble propósito citadina me gustó me gustó esa prueba me dan ganas de regresar pero ya cuando sea mía la moto si es que algún día me la compro está chido estuvo chido a ver si no me reportan los vecinos mis antiguos vecinos porque también vivía por aquí digo ha aprendido en varias ocasiones el abanico del del radiador hace mucho calor el día de hoy en general todas las motos necesitan necesitan ser que las circulen necesitan que le des porque es una asistencia los radiadores son una asistencia de enfriamiento pero en general todas las motos se enfrían por aire lo demás es un accesorio necesitan que le metas galleta para que el aire les vaya pegando a menos que tengan un motor muy pequeñito como las las 150 las 200 que pues casi no no generan mucho calor por eso son recomendables para quienes trabajan en reparto o delivery y que van haciendo muchos saltos que no alcanzan entre comillas muchas velocidades muy altas entonces esas motos pues casi no se calientan son motores muy pequeñitos de muy bajas revoluciones unas carreritas o que unas carreritas así le gano en el primer tope se tiene que parar está muy bajito ese carro no te creas compadre si ves este video no te creas te iba a dejar ganar ya será para la otra ya será para la otra y aquí hay mini embotellamiento y me va a ganar el camaro aquí vamos otra vez y no te estaciones me tuviste miedo no te creas compadre no te creas te digo que te iba a dejar ganar no sé si esta moto porque la han prestado mucho para pruebas demo ya la hayan rebajado un poquito o mucho las pastillas de de balatas y no estén reaccionando de forma efectiva pero siento que me está dejando a deber mucho en el sistema de freno delantero que es el que más utilizo si le falta un poquillo pero yo creo que debe ser eso que como la han prestado mucho y todos manejan de forma muy distinta ya las han de haber rebajado debe de ser eso porque le falta contundencia no un frenado abrupto agresivo no pero si le falta algo de contundencia si le falta poquito a lo mejor es cuestión de un ajuste ligero pero el freno si me está dejando a deber mucho ok ahí les va si lo que les preocupa cuando vengan a probar esta moto cuando la ven en piso en esta agencia o en cualquiera del mundo es la altura porque es una moto alta entre comillas hay otras que tienen mayor altura del asiento al piso si eso les preocupa olvídense no es un tema no es un factor que los vaya a impedir divertirse en esta motocicleta yo soy chaparrillo mido 1.20 y la verdad es que es cuestión de acostumbrarse a la moto pero no tengo ningún problema el asunto de la altura no no fue un factor que a mi me estuviera preocupando me preocupaban otras cosas como que no es mía como que apenas la estoy conociendo como que no conozco bien el sistema de frenado de esta moto en particular había otros factores que no podía yo dejar de considerar pero el de la altura el del que yo apenas alcanzara con la puntita de los pies el pavimento eso no estuvo en mi mente nunca si estaba ahí pero no era algo que me preocupara algo que me asustara entonces es muy simple si la moto te gusta si te gusta el diseño si te gusta si te gusta el motor es lo suficientemente potente para lo que tú le quieres para lo que tú quieres la moto pero sientes que está muy alta para ti olvídate de eso olvídate de eso he visto bikers más chaparros que yo que andan en motos más grandes que esta y no pasa nada todo es cuestión de que tomes un curso de manejo de que pidas consejos a expertos de verdad no a los fanfarrones que tienen 30 o 40 años manejando moto todo es cuestión de hacerlo con mucho respeto con mucha responsabilidad en resumen si crees que está muy alta para ti no pasa nada eso no es un factor que te vaya a impedir pasar horas y horas y kilómetros y kilómetros de mucha diversión en este scrambler de Trayun que cuesta poquito menos de 130 mil pesos está divertida es muy divertida le pude haber metido más galleta buscando un terrenito para probarla sí pero no es mía no quiero caerme y que algo le vaya a pasar además no traje pantalón con protecciones que es lo mucho más recomendable cuando estás haciendo campo traviesa o o un off-road no muy agresivo ¿no? bueno los dejo porque tengo que entregar la moto y hace mucho calor demasiado más del que se imaginan hoy la cosa está caliente en Nuevo León me refiero al clima malpensados adiós y que Gracias por ver el video.